En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El pueblo pide un rey Cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su primogénito se llamaba Joel, y el segundo, Abías. Ambos juzgaban a Israel en Berseba. Pero sus hijos no siguieron su camino. Se dejaron seducir por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. Se reunieron, pues, todos los ancianos de Israel, y se fueron donde Samuel a Ramá. Y le dijeron, Mira, tú te has hecho viejo, y tus hijos no siguen tu camino. Por tanto, asígnanos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. Samuel, desgustado porque le habían pedido un rey para que los juzgase, oró al Señor Dios, pero el Señor dijo a Samuel, Haz caso a todo lo que el pueblo te dice. Piensa que no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que reine sobre ellos. Todo lo que ellos me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, te han hecho también a ti. Escucha, sin embargo, su petición. Pero les advertirás claramente, y les harás ver el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. Los inconvenientes de la monarquía Samuel repitió todas estas palabras del Señor al pueblo que le pedía a un rey. Les dijo, Este es el fuero del rey que va a reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los destinará a sus carros y a sus caballos, y tendrá que correr delante de su carro. Los nombrará jefes de mil y jefes de cincuenta. Les hará labrar sus campos, cegar su cosecha, fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará vuestros campos, vuestras viñas y vuestros mejores olivares, y se los dará a sus servidores. Tomará el diezmo de vuestros cultivos y vuestras viñas para dárselo a sus enucos y a sus servidores. Tomará vuestros criados y criadas, y vuestros jóvenes y asnos, y los hará trabajar para él. Sacará el diezmo de vuestros rebaños, y vosotros mismos seréis sus criados. Ese día os lamentaréis a causa del rey, que os habéis elegido, pero entonces el Señor no os responderá. El pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel y dijo, No, tendremos un rey. Seremos también como los demás pueblos. Nuestro rey nos juzgará, irá al frente de nosotros y combatirá nuestros combates. Samuel oyó la respuesta del pueblo y fue a comunicárselo al Señor Dios. Pero el Señor dijo a Samuel, Hazles caso y dales un rey para que los gobierne. Samuel dijo entonces a los israelitas, Volved cada uno a vuestra ciudad. Había un hombre de Benjamín llamado Kis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afiach. Era un benjaminita bien situado. Tenía un hijo llamado Saúl, joven aventajado y apuesto. Nadie entre los israelitas le superaba en gallardería de hombros para arriba aventajaba a todos. Pues bien, resulta que se habían extraviado unas asnas pertenecientes a su padre, Kis. Así que este dijo a su hijo Saúl, Toma contigo uno de los criados y vete a buscar las asnas. Atravesando la montaña de Efraín, cruzó por el territorio de Salizá y no encontraron nada. Pasaron por el país de Salín, pero no estaban allí. Cruzaron el país de Benjamín y no encontraron nada. Cuando llegaron a la comarca de Suf, dijo Saúl a su criado que le acompañaba, Vamos a volvernos. No sea que mi padre se olvide de las asnas y se inquiete por nosotros. Pero él respondió, Mira, precisamente hay en esta ciudad un hombre de Dios. Es hombre acreditado. Todo lo que dice se cumple con seguridad. Vamos pues allá y acaso nos oriente en nuestro viaje. Saúl dijo a su criado, Vamos a ir. Pero, ¿qué ofreceremos a ese hombre? No queda pan en nuestros surrones y no tenemos ningún regalo que llevar al hombre de Dios. ¿Qué os queda? Replicó el criado a Saúl. Casualmente tengo en mi poder un cuarto de ciclo de plata. Se lo daré al hombre de Dios y nos orientará sobre nuestro viaje. Antes en Israel, cuando alguien iba a consultar a Dios, decía, Vayamos al vidente. Porque en vez de profeta, como hoy, antes se decía vidente. Saúl dijo a su criado, Tienes razón. Vamos pues. Y se fueron a la ciudad donde se encontraba el hombre de Dios. Saúl encuentra a Samuel. Cuando subían por la cuesta de la ciudad, encontraron a unas muchachas que salían a sacar agua y le preguntaron, ¿Está aquí el vidente? Ellas le respondieron con estas palabras, Sí, ahí delante de ti, date prisa, pues acaba ahora de llegar a la ciudad, porque hoy se celebra un sacrificio por el pueblo en el alto. En cuanto entréis en la ciudad, lo encontraréis antes de que suba al alto para la comida. El pueblo no comerá antes que él llegue, porque es él quien ha de bendecir el sacrificio y a continuación comerán los invitados. Si subís ahora, lo encontraréis enseguida. Subieron pues a la ciudad y cuando entraba en ella salía Samuel en dirección a ellos para subir al alto. Ahora bien, la víspera de la venida de Saúl, el Señor había revelado a Samuel, Mañana, a esta misma hora, te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como jefe de mi pueblo Israel y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque he visto a mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Y cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le indicó, Este es el hombre del que te he hablado. Él regirá a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo, Indícame, por favor, dónde está la casa del vidente. Samuel respondió a Saúl, Yo soy el vidente. Sube delante de mí al alto, que hoy comeréis conmigo. Mañana por la mañana te despediré y te descubriré todo lo que aguardas en tu interior. Y respecto a las asnas que perdiste hace tres días, no te preocupes, ya han aparecido. Por lo demás, ¿para quién es lo mejor de Israel? ¿No es para ti y para la casa de tu padre? Saúl respondió, Yo soy de Benjamín, una de las menores tribus de Israel y mi familia, la más pequeña de todas las tribus de Benjamín. ¿Cómo me dices estas cosas? Tomó Samuel a Saúl y a su criado y los hizo entrar en la sala y les dio un asiento a la cabecera de los invitados, que eran unos treinta. Después, dijo Samuel al cocinero, Sirve la porción que te di, la que te dije que pusieras aparte. Tomó el cocinero la pierna y lo que había encima, lo puso delante de Saúl y dijo, Aquí tienes, delante de ti, lo que se guardó. Come, porque ha sido guardado para el tiempo reservado para ti, al decir, He invitado al pueblo aquel día Saúl comió con Samuel. Bajaron del alto a la ciudad, extendieron una estera para Saúl en el terrado y se acostó. Consagración de Saúl Cuando apuntó el alba, llamó Samuel a Saúl que estaba en el terrado y le dijo, Levántate, quiero despedirte. Se levantó Saúl y salieron ambos afuera, Samuel y Saúl. Cuando bajaban por las afueras de la ciudad, Samuel dijo a Saúl, Manda a tu criado que se adelante y se adelantó y tú quédate ahora para que te dé a conocer la palabra de Dios. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Después le besó diciendo, Sábete que el Señor Dios te ha ungido como caudillo de su heredad. Tú regirás al pueblo del Señor y lo librarás de la mano de los enemigos que lo rodean. Y esto te servirá de señal de que el Señor Dios te ha ungido caudillo de su heredad. En cuanto te separes hoy de mí, encontrarás dos hombres junto a la tumba de Raquel en la frontera de Benjamín en Sel-Zah y te dirán, las asnas que fuiste a buscar ya han aparecido. Ahora tu padre ha olvidado el asunto de las asnas y está preocupado por vosotros diciendo, ¿qué debo hacer por mi hijo? Pasando más allá, cuando llegues a la encina del tabor, encontrarás tres hombres que suben donde Dios, a Betel. Uno llevará tres cabritos, otro tres tortas de pan y el tercero un odre de vino. Te saludarán y te darán dos ofrendas de pan que tú tomarás de su mano. Llegarás después a Gilbea de Dios donde se encuentran los gobernadores de los filisteos. A la entrada de la ciudad tropezarás con un grupo de profetas que bajan del alto, precedidos del añafil de adufe, la flauta y la cítara en trance profético. Te invadirá entonces el espíritu del Señor Dios. Entrarás en trance con ellos y quedarás cambiado en otro hombre. Cuando se hayan cumplido estas señales, haz lo que te viniere a mano porque Dios está contigo. Baja delante de mí a Gilgal que yo me reuniré allí contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Esperarás siete días a que yo vaya a tu encuentro y te diré lo que debes hacer. Vuelta de Saúl Apenas volvió las espaldas para dejar a Samuel, le cambió Dios el corazón y todas las señales se realizaron aquel mismo día. Cuando llegaron allí a Gilbea, venía frente a él un grupo de profetas, le invadió el espíritu de Dios y se puso en trance en medio de ellos. Todos los del pueblo que lo conocían de toda la vida, al verlo profetizando con los profetas, decían entre sí, ¿qué le habrá pasado al hijo de Quis? ¿Con que también Saúl anda entre los profetas? Replicó uno de allá, ¿y quién es su padre? Y de ahí salió el proverbio, ¿con que también Saúl entre los profetas? Cuando salió del trance, se fue a su casa. El tío de Saúl les dijo a él y a su criado, ¿a dónde habéis ido? Contestó, a buscar las asnas. Y como no vimos nada, acudimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, vamos, cuéntame qué os ha dicho Samuel. Saúl dijo a su tío, sencillamente nos avisó que las asnas habían aparecido, pero no le dijo ni una palabra de lo que le había dicho Samuel acerca del reino. Saúl es designado rey por suertes. Samuel convocó al pueblo en Mispah, junto al Señor Dios, y dijo a los israelitas, esto ha dicho el Señor, el Dios de Israel, yo hice subir a Israel de Egipto y os libré de la mano de Egipto y de la mano de todos los reinos que os tenían oprimidos. Pero vosotros ahora habéis rechazado a vuestro Dios, a aquel mismo que os salvó de todos vuestros males y aprietos y le habéis dicho no, tú asígnanos un rey. Ahora pues, comparecé delante del Señor, distribuidos por tribos y familias. Samuel hizo acercarse a todas las tribus de Israel y fue designando la tribu de Benjamín. Hizo que se acercara a la tribu de Benjamín por familias y fue designada la familia de Matrí y fue designado Saúl, hijo de Quis. Fueron a buscarlo pero no lo encontraron. Entonces volvieron a interrogar al Señor. ¿Ha venido ese hombre? Dijo el Señor Dios, aquí lo tenéis escondido entre la impedimenta. Corrieron a sacarlo de allí y, cuando lo pusieron en medio de la gente, les llevaba a todos la cabeza. Dijo Samuel a todos los presentes, ¿Veis al que ha elegido el Señor? No hay nadie como él en todo el pueblo. Y toda la gente gritó ¡Viva el Rey! Samuel dictó al pueblo el fuero real y mandó ponerlo por escrito. Y tras depositarlo delante del Señor, despidió Samuel a toda la gente, cada cual a su casa. También Saúl se fue a su casa a Gibea. Le acompañaron algunos valientes a quienes Dios tocó el corazón, pero algunos malvados dijeron ¿Qué nos va a salvar ese? Y lo despreciaron y no le llevaron regalos, pero él no contestó.